Llega mi vida Busco guiar entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro peces, descubro miradas Que frían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es tener un beso malo Dar perdón sin explicar Solo un alma de estuda Esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de entregarnos la verdad Es ganar en la vida Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Y aprendí a callar porque creo Que eres mejor Pero hablan mis ojos que el nombre del amor Amor en silencio Y aprendí a callar porque creo Que eres mejor Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento amor en silencio Es de Dios la manera de entregarnos la verdad Es tragar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Es andar a favor del viento Un amor en silencio es vivir un momento a tiempo Y decir lo que siento Amor en silencio Es andar a favor del viento Y busco en la oscuridad Tu amor que se va a escapar Amor en silencio Es andar a favor del viento Que llegue a mi vida mostrando una página nueva Otra forma de amar Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Y aprendí a callar porque es mejor La palabra la tiene el corazón Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Es llenarse de ternura Pasión y fuego Obsesión locura Música 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 ¡Gracias!